He descubierto nuevos mundos a través de muchos libros, desde la infancia me acuerdo de Emilio Salgari, en la adolescencia me acuerdo de Ostoyevsky y ya en la edad adulta descubrí un mundo fascinante con Guimara de Rosa a través del gran sertón veredas que es un viaje fascinante hacia el desierto, hacia el pantano, hacia la montaña, hacia la nada que es el sertón donde los seres humanos se transforman, donde sale lo mejor y lo peor de los seres humanos y es narrado con una intensidad muy muy impresionante, impactante por Guimara de Rosa. Yo les recomiendo el gran sertón veredas como una forma de viajar a ese universo rarísimo. Cuenta con vos Cuenta con vos